Así que ya continuamos con esto. Sí, sí, porque tenemos más información. Ahora nos vamos a Buenos Aires porque ahí estuvo el gobernador Pasalacua con el jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, quien estuvo ahí, lo vimos en fotos, cubriendo cada minuto de estas instancias. ¿Quién es? Gerardo Estrejevich. Hola Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Cómo andan los tres ahí? Todo bien. Muy bien. ¿Vos decís que vas a venir plata, che? Bueno, viste, el regreso de la obra pública. No vayas a asociar, por supuesto, con la ley base, esas cosas que hacen ustedes, porque votaste así. No, de ninguna manera. No, mal, cierto. Mal, mal. No, no, no. Mal. Bueno, mal, mal, mal. Así que bueno, te voy a contar a grosso modo, porque los detalles estoy mandando por privado para que lo vueltes vos, porque en definitiva el título es que el regreso de la obra pública para todas las provincias argentinas. Hoy estuvo Santa Cruz y estuvo Misiones. Bueno, así que el gobernador de Misiones, que hacía seis meses, confesó hoy que no hablaba con la prensa nacional. Hoy, bueno, se acercaron los periodistas de la Casa Rosada, empezaron a preguntarles cosas que a nosotros los misioneros no nos interesa tanto. ¿Qué nos interesaba a los misioneros? Las obras para los municipios, así que cada municipio va a tener algo. Una vereda, un edificio, viviendas, cada uno va a tener algo. Y eso es importante. Las hojas de obras son muchas, muchas. Estoy mandando por separado porque evidentemente está trabajando con los municipios y los intendentes, como dijo el gobernador, contentos, felices. Y que él también estaba feliz. Lo demostró en la nota que le hizo. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Vale. Esto decía Hugo Pasalacua al término del encuentro, charlando directamente con Gerardo, sobre qué acordó con Francos. Estuvimos unos minutos reunidos con el jefe de gabinete, el doctor Guillermo Francos. Hemos firmado tres convenios para la provincia de Misiones, que son muy útiles para nuestro pueblo, que son el tema de viviendas, el tema de caminos, el tema de obras públicas. Tres convenios importantes de obras inconclusas que tenía la Nación hace mucho tiempo, algunos hace años. Y ahora se van a poder cumplimentar con el traspaso de fondos de la provincia, de la Nación a la provincia, para que se puedan complementar, incluyendo fondos que son de captura internacional. Fondos de la CAF, del BID, etc. Así que estamos, te hablo como provincianos, muy contentos y felices, porque darle solución a la gente, no importa dónde venga, siempre es importante. O sea que los municipios están felices también en este momento. Sí, los municipios son muy contentos. En el lugar tenemos 78 municipios. Hace poco hicimos un reparto de fondos, digamos, para muy pequeños, lo que nosotros podemos, digamos, para nuestros municipios, que son 78, son muchos. Misiones tiene muchas municipalidades, son un millón y medio de personas. Y este empuje, esta movida inteligente que hace Nación, de no le pagar ellos directamente, transferir a las provincias, para que las provincias vean, estén encima de las obras, que le faltan a una 20%, a otra le faltan el 15%, a otra le faltan el 10%, a otra, al 2%, al 1% también. Hay obras que le faltan 10 metros de caña para ser concluidas, por ejemplo. Hay un caso. Y lo más importante, lo que dice usted, ¿consiguieron de que vuelan la obra pública? La obra pública es fundamental. Bueno, es que yo no a la obra pública, yo lo veo en infraestructura pública. Porque es el agua, porque es el camino, porque es la vivienda, porque es la escuela, porque es la comisaría. La cosa que hacen a la vida cotidiana es las personas. Y hacerlo así, de forma inteligente, en un estado eficiente, un estado que da respuestas a la gente, de forma honesta, con el dinero público, la gente solamente está agradecida. Así que yo, como misionero a pie, muy feliz. ¿Hablaron de política? ¿Están por tratar ahora ley base? ¿Ustedes están preocupados? Bueno, nosotros estamos con el tema de ganancias. El tema de ganancias, ¿no? Que se le dio, digamos, negativo ahí en el... Sí, por 10 votos nos llamó la atención. ¿Van a insistir con esos diputados? Sí, nosotros quisiéramos que sí. No quiero hablar por nadie, yo hablo por mí nomás, pero las provincias del norte, que han sido históricamente postergadas hace un siglo y medio, esa ley de ganancias, si vuelve a la causa anterior, sería muy bueno para nosotros, y no como salió del Senado. Pero bueno, los senadores tendrán su forma de ver las cosas, pero me gustaría a mí como ciudadano que diputados lo reveas. Este era el testimonio de Hugo Pazalacua, sobre todo pensando en que de hace cuánto estamos hablando de que venía la obra pública, hoy se firmó finalmente, y ahora después con los chicos vamos a repasar, porque realmente la lista es bastante importante, abarca varios municipios, pero ¿se supone que este es el inicio, negro? ¿Y qué hay más? Faltan, faltan más horas, porque además no tuvimos tiempo hoy de ver la cantidad de hojas que habían llegado, estoy esperando la documentación oficial, así que lo que tienen ahí es un borrador propio de quien les habla. Completito. No, se decía, viste el tema político de fondo, ¿cómo es el tema? La semana que viene acá se vota la ley base. Recordemos, diputados aprobó con ganancias incluidas, y eso fue al Senado, el Senado perdió, digamos, los oficiales por 10 votos nada más, pero perdió. Y ahora está toda la presión, Franco quiere hablar con los gobernadores también para decirles a sus diputados que voten por ganancias, que esa es la plata y que van a participar con las provincias. Así que esa era la reunión también de fondo, además de la obra pública, que vuelve en cada uno de los municipios de la República Argentina, y vuelve a funcionar el ENOSTA. ¿Qué tiene que ver el ENOSTA? Es un organismo que tiene que ver con cloacas en toda la República Argentina, y Misiones hace rato de varios municipios que están pidiendo cloacas, inclusive en el caso de Alén, que entró en el presupuesto, en los últimos presupuestos, siempre se paró esa obra. Así que vamos a ver si se retoma esa obra que está en el presupuesto nacional. En fin, hay muchas obras para ver, ustedes van a ver que el listado está ahí, y falta, falta todavía agregar algunas obras más. Así que el tema político se coló y se trata ley base la semana que viene aquí en diputados, y el ministro espera que vuelva otra vez el impuesto a las ganancias, porque reitero esto, Acá pregunta Gustavo, si hay novedades de grandes obras. Por ejemplo, la ruta 12. Nosotros tenemos una autovía que está sin terminar, después estaba la ruta 2, estaba la ruta 14. Bueno, Gustavo plantea particularmente la zona por encima de la represa Uruguay, dice, está destrozada, más con el diluvio de estos días, parece, dice, una calle de Ucrania bombardeada. ¿Sabés si son pequeñas obras o grandes obras? No, son las obras inclusive que no están terminadas, inclusive que están en ejecución, esas prometen terminarlas, ¿no? Las que están en ejecución prometen terminarlas. Así que, si esas están en ejecución y estaban en presupuesto, evidentemente, la promesa de Franco es que se terminen estas obras. No hablan de obras nuevas, ¿sí? Las grandes obras nuevas, digamos, las que son grandes y estaban en el presupuesto y que tienen un 50 o 60% para terminar, lo van a terminar según la promesa del ministro. Abrazo grandote, Negrito, gracias. Gracias. Chau, chau. Gerardo Strajevich, desde Casa de Gobierno, esta vez.